La biotecnología es algo tan antiguo como la propia humanidad porque definimos la biotecnología como el uso con fines de interés humano de seres vivos. Y desde esa perspectiva se puede hablar desde biotecnología desde el momento en que el ser humano aprende a cultivar plantas o a criar animales para nuestra propia alimentación u otros usos. En la charla se pretende dar una visión histórica y de modernidad al mismo tiempo. Las temáticas que yo he escogido para la charla son las de medio ambiente, salud y alimentación. Los ejemplos están escogidos entre muchísimos otros que se podrían contar bien porque son científicamente muy relevantes o porque se ha conseguido algo muy espectacular como puede ser, por ejemplo, un arroz que tenga vitamina A y que puede ayudar a solventar problemas de salud importantes en algunos lugares del mundo o también porque generan algún tipo de polémica, algún tipo de repercusión o impacto sobre el medio ambiente o porque tienen mejor o peor aceptación por los consumidores. De todo esto y mucho más hablaremos el lunes 18 de octubre en Expociencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!